Bueno, voy a hacer un relato para el programa de Fogón en Fogón de la República Argentina, aquí desde el Uruguay, desde Montevideo, aunque el relato corresponde a una casa que era la casa de Rafael Alberti en Punta del Este, llamada La Gallarda. En este libro, cuyos autores son Rafael Lorente Murel y Alicia Cañasso, pretendemos dar a conocer, a través de una imagen icónica, de la famosa fotógrafa franco-alemana, Jan Mandelo, de la foto que ella toma a Rafael Alberti en su casa, La Gallarda de Punta del Este, construida, proyectada por el también famoso arquitecto catalán Antonio Bonet. Estos tres personajes representan simbólicamente lo que fue el exilio republicano español en el Río de la Plata. Y cuando digo en el Río de la Plata, es en ambas márgenes del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque Rafael Alberti, en su mural, que pinta, y aquí está la icónica foto de Mandelo, donde aparece Rafael Alberti, y aparecen diez recuadros, y en cada uno de ellos Alberti lo dedica a un personaje, a un personaje de su España natal y de sus amistades en el Río de la Plata a partir de su exilio que comienza en el año 1940. Entonces, nuestros tres personajes principales son Alberti, el poeta, y pintor. Porque Alberti es muy conocido como poeta, pero su obra como pintor es mucho menos conocida. Y él se forma primero como pintor. Alberti, ustedes saben, nace en 1903 en el sur de España, en el puerto de Santa María, y a los 17 años se va para Madrid. Pero se va para Madrid porque su deseo era adquirir las herramientas de la pintura. Entonces se concentra en el Museo del Prado. Sus primeros amigos son los artistas de la vanguardia de esos años, entre otros, nuestro coterráneo Rafael Barradas. Gran amigo, dilecto amigo, de el poeta que fue el primer poeta que fue asesinado por la dictadura franquista, que fue Federico García Lorca. Cuando Lorca llega al Uruguay, Lorca viaja al Uruguay en el año 36, lo primero que hace es que se baja del barco y se va a visitar la tumba de su amigo Rafael Barradas y le pone unas flores en homenaje a esa amistad. Entonces Alberti pinta, digamos, es un canto a la amistad. De hecho, lo interesante que él le llama a este mural, lo dedica de la siguiente manera. Dice, a mis amigos, a los lejanos, del otro lado del mar, y a los que en estas tierras me acompañan. Entonces, en el año 45, Antonio Bonet proyecta esta casa, esta vivienda, una vivienda modernista, en clave, en una arquitectura radical, en una arquitectura sin concesiones de ningún tipo a folclorismo, ni a temas de... Él venía, había sido formado en el atelier de Le Corbusier, había estado dibujando para José Luis Certe, el famoso arquitecto catalán, y cuando viene al Río de la Plata, él forma un grupo, el grupo austral, y en ese grupo de arquitectos y artistas de vanguardia, construye una obra en Buenos Aires, que es un atelier de artistas que está en la calle Paraguay y Suipacha. En esa esquina está la primera obra de Bonet en el Río de la Plata, y esa obra era un atelier de artistas, donde él mismo tenía su taller en el último piso. Ese es Antonio Bonet. Luego, Jan Mandelo es una fotógrafa formada en el clima de la Bauhaus de Alemania, que tempranamente emigra para París. Cuando el nazismo emerge en Alemania a partir de los años 30, ella se va a vivir y a trabajar a París. Entonces cambia su nombre alemán y se pasa a llamar Jan Mandelo. Y con ese nombre, en el año 40, cuando los nazis invaden París, viene al Uruguay. Se instala en Montevideo, pero sobre todo en Punta del Este. Y comienza a ganarse la vida como fotógrafa de moda. Se vincula con el mundo uruguayo, hace tomas de figuras de la sociedad uruguaya de la época. Por eso se va a Punta del Este. Y ahí conoce a Rafael Alberti. Entonces hace esa toma y otras que están en el libro que son preciosas de la obra de Alberti, de la casa de Alberti. Aquí, por ejemplo, está el mural en su estado actual. Este mural estaba en la fachada originalmente. Y luego, por razones de seguridad, lo desmontaron de la fachada y lo colocaron en el estar de la casa, donde ahora mismo está. Se conserva perfecto. Quizás esté un poco decolorido porque le han dado un barniz marino de la época. Entonces ese barniz craquelea y hace que el mural no tenga el brillo de sus colores. Pero una buena restauración fácilmente le puede devolver esa vida. Entonces este relato junta esos tres personajes alrededor de esta foto de Mandelo y de esta casa proyectada por Bonet llamada La Gallarda, que fue un centro de irradiación del exilio español republicano. Porque en esta casa, por ejemplo, venía José Bergamín, el gran poeta español, compañero de Alberti y de Federico García Lorca, compañero en el Hogar de Estudiantes de Madrid. También vino Pablo Neruda, pasó por aquí. Pasó Margarita Sirgu, la gran actriz catalana, que luego fue la primer directora de la Comedia Nacional del Uruguay. Y bueno, así desfilaron innumerables personajes de la Argentina, del Uruguay y de ese exilio español. Entonces, entre otros, es una cosa muy interesante porque una de las amistades, de las mayores amistades de Alberti fue Pablo Picasso. Resulta que Alberti, cuando se exilia, cuando se viene, cae la república, se va para París. ¿Y quién lo aloja? Pablo Picasso, en París. Entonces, él ahí inicia una amistad. Después, él se tiene que ir. Se tiene que ir en razón, justamente, del avance del nazismo en Francia también. Entonces, esa amistad, él luego la retoma porque Alberti retorna a Europa hacia el año 62. él vivía entre el 52, allí se va, vuelve a Buenos Aires y cuando la dictadura, la llamada revolución libertadora llega a la Argentina, creo que fue en el año 55, las cosas se le complican mucho y él se tiene que ir definitivamente porque era un perseguido político. Ya había sido perseguido político en el franquismo y ahora vuelve a ser perseguido político en la Argentina, en Buenos Aires. Ahí se va Roma y en Roma retoma, a partir de los años 60, retoma la amistad con Pablo Picasso que estaba viviendo en el sur de Francia. entonces lo iba a visitar frecuentemente, hay anécdotas preciosas aquí porque otro de los personajes que conforman toda esta historia es la hija de Alberti, Aitana, también poeta que vive actualmente en La Habana y la cual nos suministró tanto a Alicia Cañaso como a mí innumerables documentos, fotos preciosas que figuran en este libro en forma original. Debo decir que el prólogo del libro lo realizó, lo escribió un gran amigo que es el profesor Juan Manuel Bonet. Juan Manuel ha sido director del Reina Sofía, del Museo Reina Sofía en Madrid y director del Museo de Arte de Valencia. O sea que es una persona de una enorme cultura, conocedor profundo de las relaciones artísticas entre la España y el Río de la Plata en los años 20, 30 y 40. Esa es su especialidad. Él nos escribió un precioso prólogo. Aquí está la foto de Juan Manuel, un prólogo magnífico que nos enorgullece tenerlo integrado a este libro. El libro tiene un componente fundamentalmente visual. Es un libro, es una historia, ustedes van a ver que es un relato, pero también es un relato visual donde cada paso está documentado en fotografías estupendas, ya sea de Mandelo o de otros fotógrafos que nos han cedido sus derechos, que nos han apoyado. Y bueno, y entonces hemos llegado finalmente a tomas actuales de la Gallarda que está, cuya propiedad es de una señora, Cristina Redondo, que da la casualidad que fue compañera mía del Liceo Francés en la escuela. Tanto es así que cuando yo me acerco a la casa para solicitar permiso y poder documentarla, ella me dice, Pali, ¿qué haces aquí? ¿Te acordás de mí? Claro, era mi compañera de banco, Cristina Redondo de la escuela. Entonces, la historia también se cierra por ese lado, ¿no? Es una cosa muy linda. Bueno, puedo hablar mucho de esto, hemos hecho muchas presentaciones, hay figuras muy importantes de la escena también de la escena porteña, hay una preciosa foto de Pablo Picasso con Aitana Alberti, una foto absolutamente original que no está en el Museo Picasso de París, es una foto de Aitana que ya no se dio, en fin, hay un material riquísimo, por ejemplo, en este otro capítulo, la magnífica fotografía de Nora Lange, la famosa actriz y poeta argentina de los años 40, que estaba en pareja con Oliverio Girondo, gran dramaturgo y también autor de muchos dibujos que están también en este libro. De modo que es un libro que relata toda una historia, una historia de personajes, de hechos de los años 45, yo diría hasta de los años 40 al 50, que sucede en Punta de Ley, Este, pero que atañe a la vida cultural de Buenos Aires, de Montevideo y de España. ¿Y por qué te acercaste a esto? ¿Cuál fue tu vínculo personal? Mi interés personal fue el siguiente, yo soy arquitecto y soy artista plástico. Cuando era estudiante, en el año 60, creamos con algunos compañeros un grupo de estudios que se llamaba Núcleo Sol. En ese grupo íbamos a visitar obras de famosos arquitectos aquí en el Uruguay, como por ejemplo de Román Fresnedo-Siri, de mi padre, Rafael Lorente Escudero, de Ernesto Le Borne, y sabíamos que Antonio Bonet tenía una casa en Punta Ballena. Entonces, fuimos a la casa pensando que íbamos a encontrarlo, no estaba. Antonio Bonet ya se había ido del Uruguay, porque esto fue en el 60, y 60, 62, justo en el año en que él se va de la Argentina y vuelve a España, vuelve a Barcelona. Entonces, fuimos a la casa, recogimos documentación y fuimos a visitar, después de visitar la rinconada, que así se llamaba la casa de Antonio Bonet en Punta Ballena, fuimos a reconocer la Gallarda. ya había cambiado de dueño, ya no estaba Rafael Alberti, pero estaba su cartel y estaba el mural en la fachada. Ese mural, nosotros tomamos fotos de ese mural en la fachada de la Gallarda. Quiere decir que el primer contacto surge por un tema de interés por esa arquitectura, un interés cultural. Y a partir de eso, luego fui varias veces a la Gallarda y el mural había desaparecido. Entonces, me dio un día por preguntar, golpear la puerta, ahí aparece Cristina Redondo, entro y me encuentro con el mural adentro. Entonces, me pareció como una, tuve como una, un soplo, una cosa así, dije, esta historia hay que contarla, esta historia no puede quedar acá encerrada en cuatro paredes. Y fue así que surgió ese libro. Me asocié con Alicia Cañasso, que es una compañera extraordinaria, es una mujer que, que, profesora de historia y de literatura en enseñanza secundaria, investigadora de todos los temas del exilio republicano, ha dado conferencias, y entonces me pareció la persona más adecuada para que entre los dos completáramos esa visión de Alberti, de Bonet y de Mandelo. Así surge esa sociedad y surge ese interés por el tema de la vallarda. Gracias. Gracias. Gracias.